... ...hoy no hemos venido aquí al puerto deportivo... ...donde en la boutique pica pica un nuevo concepto... ...donde tomar una copa o picar algo... ...y su gerente Toni que lleva ya unos cuantos años... ...aquí en Estepona ofreciéndonos platos exquisitos... ...nos va a preparar unos espaguetes... ...con productos de aquí de la zona, con marisco... ...vamos a ver cómo se preparan... ...y luego lo haremos en casa... ...vamos a ver Toni cómo nos hace esa pasta. Bueno pues estamos ya aquí en la cocina... ...donde nos va a preparar un plato Toni... ...que Toni es gerente de no solo pizza... ...y de la boutique pica pica... ...así que ¿qué plato nos va a presentar? Mira hoy vamos a preparar un plato típico del sur de Italia... ...del plato de mar... ...un plato que va muy bien con Zono a donde vivimos... ...aquí en Estepona... ...y vamos a preparar unos espaguetis a la guitarra... ...que es una pasta casera... ...es una pasta a base solo de harina y huevo... ...entonces esto es... ...lo que nosotros llamamos espaguetis a la guitarra... ...se hace muy sencillamente en casa... ...con un kilo de harina y 10 huevos... ...sale lo mismo teniendo una maquinita... ...muy barata que pueda comer en cualquier lado... ...esto lleva como puedes ver... ...el aceite extra virgen de oliva... ...tiene que ser un aceite siempre muy bueno... ...que la diferencia entre el bueno y el mal es muy poco... ...y los platos triunfan siempre... ...estos son mequillones... ...estos son cigalitas... ...estos son langostinos... ...gambitas... ...almejas... ...luego vamos a meter unos tomates sherry... ...una hojita de laurel... ...sal... ...el vino... ...un ajo en camisa... ...algo en camisa que no se le quitamos la piel... ...solo lo aplastamos... ...una guindilla... ...que estaremos atentos a cuantas semillas tenga dentro... ...porque con cuantas semillas más picantes haría... ...y tienen que poderlo comer también los niños... ...y luego al lugar de usar el clásico perejil... ...vamos a usar un poco de rúcula... ...perfumada... ...y luego verás como preparamos el plato... ...cuando lo cerramos... ...al abrirlo saldrá todo el perfume y el sabor del mar... ...ajá... ...muy bien, bueno pues vamos a preparar esa receta... ...ya tenemos los ingredientes... ...a ver cómo se prepara... ...bien... ...vamos a empezar con el aceite... ...que lo vamos a meter al fuego... ...vamos a esperar unos segunditos para que... ...que el aceite vaya caliente... ...vamos a coger dos dientes de ajo... ...no lo vamos a limpiar... ...lo vamos a aplastar... ...si se deja... ...vale... ...así... ...esto es lo que se llama ajo en camisa... ...ah, muy bien... ...los metemos dentro... ...esperamos un segundito para que vaya... ...friendo un pelín... ...mientras tanto... ...esto ya lo hemos limpiado anteriormente... ...le quitamos... ...y... ...y... ...para rellenar ese vacío que hay entre un restaurante... ...y un bar... ...vemos un snack bar... ...muy típico en toda Europa... ...pero aquí en España se interpreta de forma diferente... ...uno va a tomar una copa... ...o va al restaurante... ...bueno... ...en el pica pica... ...puede picar algo... ...tomarte una copa... ...escuchar una buena música... ...en un ambiente muy bonito... ...muy elegante... ...una música jazz... ...una música chill out... ...una música que te permita... ...de dialogar con el compañero... ...con el amigo, con el novio... ...o la vante... ...sí, además ese punto que estás tomando una copa... ...y dices... ...ay, tengo hambre... ...pero ahora si me voy ya... ...se me corta ya... ...el ambiente... ...muy bien... ...y son cosas muy caprichosas... ...como no sé, por ejemplo... ...te digo, dos, tres productos... ...tenemos milocas rellenas de cuatro quesos... ...o rellenas de langostina y vieira... ...tenemos por ejemplo quesos... ...pero son quesos... ...como te diría yo, rebozados... ...algunos son... ...enventa, rebozados con grisini... ...que es un pan típico de Italia... ...estos colines largos... ...que encontraréis en los restaurantes... ...que siempre te dan al principio... ...o son quesos rebozados en parmesano... ...hechos muy calientes... ...dentro queda muy cremoso... ...monte que lo abres... ...lo acompaño siempre con una salsa... ...de albaricoque o de fresa... ...que hace que sea un plato caprichoso... ...no tanto para cenar... ...sino para matar ese... ...hormigolio que voy a tener en el estómago... ...en el momento de tomar dos o tres copitas... ...muy bien... ...bueno pues recordemos que teníamos... ...los ajos en el aceite... ...sí... ...vamos a abrir la guindilla fuera... ...para evitar... ...ves, en este caso está muy rica en semilla... ...y le vamos a poner solo una poquita... ...ven... ...sí pues si no... ...queda demasiado picante... ...y luego los pequeños de la casa... ...o algunos que no nos guste tanto el picante... ...y a este punto vamos añadiendo... ...primero los sherry... ...ajá... ...mirad lo que salta... ...vamos añadiendo el laurel... ...para que suelte... ...su sabor... ...vamos añadiendo ya... ...el marisco... ...todo junto... ...bueno pues Tony es que además tiene una cocina muy creativa... ...porque no le gusta preparar los platos típicos... ...verdad Tony... ...que siempre te ha gustado crear... ...nuevos sabores... ...verdad... ...yo creo que en Estepona nos conocen... ...más que nada... ...para la fantasía que siempre ponemos en los platos... ...siempre proponemos algo diferente... ...ahora por ejemplo tenemos una pasta rellena de cordero... ...que preparamos con boletos de trufa... ...que está triunfando... ...es una pasta un poco diferente... ...que no todo el mundo evidentemente prepara... ...claro... ...mira vamos a meter la pasta directamente... ...al fuego que está lista... ...en pocos minutos... ...porque siendo una pasta fresca... ...claro... ...con 3 o 4 minutos ya está lista... ...al dente... ...siempre... ...ahora... ...eso mientras tanto está... ...se está preparando... ...le echamos un poquín de vino blanco... ...le damos un poquito más de fuego... ...bueno y los postres... ...ay... ...que yo a mí nunca se me olvida del paladar... ...es el sabor... ...de panacota... ...bueno bueno... ...lo hacemos con fresa... ...del tiramisú... ...digo perdona... ...lo hacemos con rosas... ...recuerdo que en un programa... ...yo te llevé un... ...no a ti pero a María José... ...le llevé un arroz... ...sí... ...que era hecho con arroz... ...sí... ...¿te acuerdas?... ...no sé si... ...tuviste oportunidad de conocerle... ...no no no lo vi... ...hicimos un arroz con rosas... ...una vez en otro programa... ...dejamos que todo esto... ...deje todo el sabor... ...bueno una receta rica... ...con mucho sabor mediterráneo... ...además muy facilita... ...por lo que veo ¿verdad?... ...es súper sencilla... ...por eso me gusta siempre darte una receta... ...que luego la gente en su casa... ...claro... ...pueda prepararla tranquilamente... ...y aquí si vienen aquí... ...¿qué pueden comer por ejemplo?... ...para darle un poco de pista... ...los que no lo conozcan... ...justamente estamos preparando... ...una nueva carta... ...que estará lista dentro de una semana... ...ya podrás encontrarla... ...tiene muchísimas cosas caprichosas de entrada... ...tiene casi 20 tipos de pasta... ...tiene muchísimo tipo de carne... ...eso porque normalmente... ...yo también sé que tienes unas carnes excelentes... ...porque a mí siempre me han gustado mucho las carnes... ...eso dice la mala lengua... ...ese codillo de cerdo al horno... ...a la cerveza o al horno... ...sí, sí, a la cerveza... ...el muslo de pollo relleno de gambas... ...sí, sí, correcto... ...siempre un entrecó exquisito... ...súper tierno... ...como digo yo en mi publicidad... ...la mala lengua dice que tenemos la mejor carne de Estepona... ...bueno, por el éxito que tenemos... ...mala mala no tiene que ser... ...exacto... ...por algo será ¿no?... ...por algo será, eso digo yo... ...bueno, la pasta, como verás... ...ya está casi lista... ...ajá... ...es cuestión de minutos... ...y ya mismo la vamos a meter dentro... ...verás un... ...el plato con la huella... ...ajá... ...bueno, pues ya vemos ese plato... ...facilito, facilito de hacer... ...y delicioso y... ...además... ...es un plato que está bien... ...en Estepona... ...porque nosotros aquí tenemos un fantástico marisco... ...claro, con productos de aquí de la zona... ...claro, claro... ...por eso le digo, además... ...el marisco aquí se come muchísimo... ...y a comerse muchísimo... ...muchas veces es un plato de entrada... ...y con esto puede ser... ...que te alimentes con un plato único... ...claro... ...como suelo hacer yo en mi restaurante... ...con un plato aquí se come... ...claro... ...puede picar algo si tiene mucha hambre... ...pero con un plato aquí se come... ...no, porque es que Toni además es muy... ...italiano... ...a la hora de servir los platos, ¿verdad?... ...yo sé, no puedo remediar... ...mamma mía, qué platos... ...bueno, pero mira, estoy haciendo una paella... ...o callo con garbanzo... ...y me dicen los españoles... ...venen a comer aquí el menú a mediodía... ...que tengo un menú verdaderamente caprichoso... ...y me dicen... ...hay que ver que tengo que ir a un italiano... ...para comer callo con garbanzo bueno... ...una buena lenteja... ...una buena paella... ...eso me llena totalmente la verdad... ...bueno, bueno... ...parece absurdo que tenga... ...que decimos en español... ...que hacemos mejor paella que otros... ...no todos, seguro que mucho mejor que yo la hacen... ...bien, la pasta ya se ha desolto... ...bueno, ya está en su punto, al dente... ...vamos a escurrirla bien... ...la vamos a echar dentro... ...y así coge todo el sabor, ¿verdad? ...vamos a dejar que coca su sabor... ...bueno, y la rúcula además... ...se huelea tanto en ensalada, ¿verdad? ...como en el carpaccio... ...también está muy rico con el carpaccio... ...la rúcula la ponemos porque a diferencia... ...también es muy rico el carpaccio de no solo pizza... ...bueno, de pulpo, de espada, de ternera... ...ahí, qué bueno... ...ahora últimamente estamos triunfando con lo de pulpo... ...eso yo no lo he probado, ¿eh? ...tengo que venir a probarlo... ...pues tiene que venir, yo te invito... ...así que nada, primero de mes, cuando cobremos... ...muchas veces ya te he dicho que estás invitada... ...visita obligada... ...bien, ahora que ha absorbido, ¿ve? ...toda la salsita se la ha absorbido la pasta... ...siendo un arenáceo, pues se la absorbe fácil... ...vamos a... ...ponerlo en el plato... ...bueno, pues ya vamos con la presentación del plato... ...qué bueno... ...como siempre digo, qué pena que no podamos... ...trasladar hasta casa el olor de los platos... ...porque esto huele... ...delicioso... ...maravilloso, mira... ...la rúcula, vamos a dejar y meter la mitad dentro... ...ajá... ...para que suelte un poco de sabor... ...¿vale? ...sí... ...y una vez hecho esto, muy sencillo, como habéis visto... ...sacamos primero la pasta... ...porque, como decimos nosotros, el ojo quiere su parte, ¿no? ...ah, sí... ...entonces... ...vamos a soltar la pasta primero... ...y una vez que hemos sacado toda la pasta... ...pues ya vamos con esos marisquitos tan ricos... ...lo echamos aquí a los laterales... ...para que decore, porque te invite a comer... ...un plato cuando entra por los ojos... ...ya un 50% del éxito es garantizado... ...pues sí, la vista no come antes que el estómago, ¿verdad? ...muchísimas veces... ...bueno pues... ...vamos a dejar un momentito para recordar los ingredientes... ...y cómo se ha preparado el plato... ...muy bien, entonces... ...recordaos que todo es muy sencillo... ...no tiene particularmente... ...particularmente tiempo de cocción... ...esto lo metemos aquí, como una banderita... ...ya está... ...la rucoleta... ...la terminamos dando una decoración así... ...y bueno pues ya tenemos ese plato preparado... ...y esto se llama... ...espagueti a los collos... ...lo preparamos muchísimo aquí... ...qué rico, bueno y estoy viendo por aquí... ...bueno como un perfume... ...yo ya aprovecho... ...porque estoy viendo las copas a 3,50... ...bueno... ...sí a 3,50... ...yo creo que la gente en este momento... ...cuando más necesita una ayuda por parte nuestra de empresarios... ...yo creo que con 3,50 no es una gran ganancia... ...pero permitirá a la gente de ir a tomar una copita... ...y no tener que decir... ...no puedo salir... ...y si se alarga la tarde y nos da ese hambre... ...un chocolate al gusto... ...un té al gusto... ...tenemos chocaté de avellana... ...buenísimo María José... ...ay qué bueno... ...chocaté de avellana... ...hacemos guasal en el momento... ...caliente, rellenos... ...preparamos un montón de cosas... ...como ya te he dicho antes... ...que puedes probar junto con una copita... ...cosas saladas... ...están muy bien... ...siempre acompañamos con un fruto seco, una patata... ...en fin... ...ententamos que la gente que no tenga mucho dinero... ...salga de casa y disfrute también... ...como los ricos... ...pues nosotros ahora nos vamos a comer este platito ahí... ...miguel y yo... ...de paletes... ...seguro que te va a encantar... ...rico, rico... ...esto te lo digo a Estepona... ...muy bien, gracias Toni... ...por tu receta... ...llegar hasta aquí... ...y si te va a encantar... CC por Antarctica Films Argentina